Veo en tus ojos pena y dolor, que en negras nubes te harás sufrir. Siento llover en tu corazón, porque tan lejos miras por qué. O algo presente se te apaga, o hay horas vidas y a las lloras, o hay horas vidas y a las lloras. ¡Qué lindo sería si en el mundo entero reinara solamente el amor, paz y la felicidad! Totalmente de acuerdo contigo, Miriam Montano. Sé que en la vida hay que luchar, y siendo pobre es una cruz. Pero tu amor me aburre más, por eso pido no sufras más. Si por el ir que estás así, se casará y ya llegará, y en tus ojos nos traerán una mirada llena de amor. ¡Gracias! 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 ¡Adelante, hermano! ¡En este punto nos regacemos para luchar! ¡Ahora! ¡Fuelve! ¡Casadina Producciones! ¡Conmigo! ¡Vidal Félix! ¡Eso sí! ¡Arriba la alegría! ¡Y abajo las penas! ¡Arriba el fulcor! ¡Claro! ¡Por eso me bailo, me gozo! ¡Y me tomo mi cervecita! ¡Con cariño! ¡Para mis amigos! ¡De la selva central! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Vidal Félix! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!